Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo este video debido a una pregunta que muchos me han estado haciendo en el canal Y pues el día de hoy pues en modo de contestación pues les traemos este videito Espero que les encante mucho gente Y pues nada, antes de todo pues les explico de que se va a tratar este video chicos En este video les voy a enseñar como ustedes pueden ganar Robux Como es de que gano yo Robux Ya que muchos me están preguntando Android como es de que tu le haces para conseguir Robux He visto que vendes cosas en Roblox Pero tu como le haces En esta ocasión les traigo este video Espero que les guste mucho chicos Yo se que les va a servir muchísimo Y si hacen lo que les voy a enseñar en esta ocasión Van a ganar bastante Robux Así que pues nada gente, deja tu like en este video Si te gustan los Robux Si quieres Robux deja tu buen like Si no dejas tu like en este video vas a entrar O sea, si no lo dejas vas a entrar a una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos, comenzamos Para esto chicos, simplemente lo que tienen que tener es su cuenta de Roblox No es necesario que tengan dinero ni nada para tener Robux Para los que no sepan chicos En Roblox hay muchas formas de conseguir Robux Como es vender ítems, vender ropa, vender distintas cosas Ayudarle a Roblox a vender algunas cosas, etc, etc Yo se que muchos no lo conocen Pero gente, el día de hoy les voy a enseñar la manera En la cual ustedes pueden aprender a ganar Robux Bien facilito Primeramente chicos, ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción gente, les voy a dejar un link El cual dice Robux Aquí, ustedes le van a dar click gente Y les va a abrir esta parte con un artículo El cual te enseñara la manera de conseguir Robux Todos los tips que debes saber Todo, todo, todo Y ya que te metes este artículo Obviamente ustedes lo tienen que leer Hay un botón rojo el cual Tu le das click Y te va a mandar a el artículo como mas especifico Todavía mas largo O sea, se va a extender el artículo Y pues, obviamente esto esta en la pagina de Gaming Tech chicos Donde los artículos estos son de las formas que Roblox te ayuda Que dice, bueno, puedes hacer esto y vas a ganar Robux Pues, estas cosas Los trabajos en Roblox existen chicos Y el día de hoy se los voy a enseñar Incluso para decirles de que te enseñan a vender ropa O sea, tu le das ahí y te manda a un tutorial Donde te enseñan a vender ropa Como le debes de hacer Y pues, es algo que yo hago en mi grupo Incluso se los voy a enseñar chicos Para que miren de que si hay resultados O sea, miren, me voy a meter a mi grupo Android Facito Followers Ya saben que tiene pues 806 miembros Y en este grupo yo tengo una tienda de ropa La cual se publica O sea, si te metes a Roblox Y buscas ropa Pues te van a salir muchas de mis prendas Las cuales yo le he subido a mi grupo Y como pueden ver Tengo mil Robux ahorita mismo Les voy a enseñar Miren, solamente en Robux pendientes O sea que se deben de agregar a esta cuenta Porque he vendido Se han vendido 183 Robux Miren, el día de hoy solamente Han vendido 38 Robux Y pues aquí si yo le pongo Por ejemplo al mes Pues al mes Se han vendido 6291 Robux Yo sé que es una cantidad Bastante interesante Y van a decir muchos Android, pero donde están los Robux Estos que has ganado este mes Porque solamente aquí hay mil Porque yo los regalo Yo todos estos Robux Se los regalo a ustedes O sea, yo gano Robux Vendiendo mi ropa Y esa ropa O sea, el dinero que se consigue Yo se los mando O sea, los Robux Se los mando a las personas Que están viendo el video Dejan su buen like Se suscriben Y hacen un comentario En el video De buen video El signo de más Y su nombre de Roblox Obviamente tienen que estar En mi grupo de Roblox Y pues yo agarro su nombre Los escribo aquí Y les mando Robux Por eso es de que no tengo Muchos Robux Pero es porque yo los regalo Mes tras mes Solamente este mes Conseguí 6 mil Robux Y si tú quieres hacerlo Pues métete a la página Que vas a tener en la descripción Incluso chicos En el artículo Vas a tener esta opción Para entrar al foro oficial De desarrolladores de Roblox Donde está el reclutamiento O las colaboraciones Con los desarrolladores De Roblox Ejemplo, miren Aquí están pagando De uno a cinco mil Robux O sea, de mil a cinco mil Robux Por ayudarle a hacer O sea, construir unos árboles Más realistas Incluso también chicos Pues ahí te ponen Las fotos Cómo los puedes contactar Cómo ellos los quieren De qué tipo O sea, ahí te explican Y además pues Encuentras de muchos trabajos No solamente esto Sino que probar juegos Que ayudarle a modelar Algún juego Aquí te dice Que es urgente Miren, como aquí Necesitan un diseñador De ropa Que yo sé que estos Muchos de mis suscriptores Lo saben Y ustedes le dan ahí Y pues te dan Dicen, no pues Por hacerme unos Por unos pantalones Y una camisa Cuatrocientos Robux La descripción Te lo voy a dejar ahí abajo Para que vayas Y visites la página Muchos me estaban preguntando Esto de que Si cómo le hago yo Pues esta es la explicación Así le he hecho Así he conseguido Los pocos O muchos Robux Que tengo Y pues ya saben Que gracias a esto O sea, que he trabajado Que he estado Mandándoles Además Robux A ustedes Pues he tenido Bastantes ítems Bastantes accesorios Obviamente bastantes caros Miren, tengo una Dominus De doscientos mil Robux O sea, yo nunca me la pongo Pero muchos me dicen Android, cómo le has hecho Para conseguir los Robux O sea, para comprarte una Dominus O cosas así Pues chicos Es así Como les digo Trabajando dentro de Roblox Hay muchas ofertas de trabajo Por ejemplo Probar juegos Ayudarle a los desarrolladores O personas que necesitan la ayuda Para modelar algo Y pues Logramos Pues conseguir Robux Así que por ahí chicos Link en la descripción Chequen, chequen, chequen Si ustedes también quieren tener Pues Robux Pues ponle que no digas No, pues no quiero tener tantos Pero pues quiero tener Para poder conseguir No sé Uy, mira, está bugeado WTF Acá aparece el otro Uh, what Bueno chicos Ya saben que En la descripción Se los voy a dejar Para que vayan y chequen La verdad es que está Súper épico el tutorial Yo gracias a ello Como les digo Se pueden conseguir De muchas cosas Miren aquí Yo tengo una Dominus Casi no me la pongo Muchos me estaban preguntando De que si Cómo le hice para conseguirla Créanme chicos De que si ustedes Venden mucha ropa Que si se dedican O sea Hay muchas personas Que necesitan ayuda Incluso también chicos Para los que no sepan O sea El artículo Es que chicos De que O sea Estaba Te ponen ítems Los cuales Roblox Está pidiendo ayuda Para que tú les ayudes A vender Y te dan una comisión Miren Permite Miren Es este ítem Que como les digo Lo encontrarán todo ahí En el artículo Que tendrán en la descripción Pues se permite A los jugadores Este equipamiento Dentro De tu juego Y gana 20 Robux Por cada Ítem Que se venda Dentro de tu juego O sea Madre mía O sea Este ítem Cuesta 200 Robux Por ejemplo Si un amigo Quiere comprarse Este saco de dinero Y tú se lo das Antes No pues Métete a mi juego Y cómpralo Pues de esos 200 Robux Tú te llevarás 20 O sea Para que miren Chicos O sea Ahí te explica De todo Ya saben Que el link O sea Para entrar Al artículo Lo tendrás En la descripción De dice Robux Aquí Se los voy a dejar Ahí en la descripción Del video Ahí abajito Y también En los comentarios Fijado Ahí se los voy a poner Para que vayan Y lo chequen Sin duda alguna Un artículo Que les va a ayudar Muchísimo Y pues Sobre todo Pues les enseñará Algo que yo sé Que muchos de ustedes Quieren saber Así que por ahí chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye